23 de septiembre, ese es el día donde todo comienza. Las eliminatorias para el mundial de 2026 cada vez están más cerca y ya se hizo oficial el FICTURE para que de una vez sepamos cuál va a ser el orden de los partidos, quiénes serán los primeros rivales y lo más importante, ¿realmente el orden de los factores alterará el producto final? ¿Ha tenido Perú buena o mala suerte en cómo ha quedado el FICTURE al final de todo? Pues vamos a verlo, porque este año van a haber 6 partidos, 18 puntos en total. Esto es lo que el destino le tiene preparado a la selección peruana. Primero volvemos a los orígenes, la eliminatoria ya no será con fechas triples y apretando los partidos uno detrás de otro por falta de tiempo, volveremos a las fechas dobles, como siempre ha sido. Y la primera fecha doble va a ser contra Paraguay de visita y contra Brasil en Lima. El día y la noche, y sí sé que mucha gente piensa, Perú contra Paraguay normalmente sale bien. Pero recordemos que es la primera fecha, hay un nuevo entrenador, el equipo todavía necesita tiempo seguro para encontrar su mejor nivel y se juega de visita. E inmediatamente después, a Perú le toca enfrentarse a Brasil, aunque en Lima. El último antecedente de un Perú-Brasil, ya sabemos todos cuál fue, jugándose en Lima, fue la noche de Bascuñán. La siguiente fecha doble es al mes siguiente, en octubre. Perú va a tener que visitar a Chile, una visita que siempre es complicadísima, y luego recibir a Argentina. De una buena vez jugamos contra los dos mejores equipos de Conmebol de locales. Para algunos es bueno hacerlo ahora porque ya te quitas ese peso de encima para después, pero para otros es una mala noticia porque podría haberse comprometido el inicio del camino para Perú. Muy poca gente tiene fe en que Perú le vaya a ganar a Brasil y Argentina de locales, los dos primeros partidos que se van a jugar en el Estadio Nacional. A algunos les emociona, a otros les preocupa. Seguramente habrían preferido a un rival mucho más accesible. Y en noviembre, ya cerrando el año 2023, Perú tiene que viajar a la altura de la paz contra Bolivia y luego, después de un camino tortuoso y espantoso, recibir a Venezuela en Lima. Conmebol como diciendo, tengan ahí su pequeño premio de consolación. Ok, el año 2023, el inicio de la eliminatoria para Perú, no descubro nada si les digo que es dificilísimo. Los únicos dos partidos que la mayoría de la gente ve con buenos ojos, y con esto no quiero decir que los rivales sean fáciles, sino que para la gente común en Perú, es más accesible jugar contra Paraguay y Venezuela que contra los otros. Y es que mira nada más, en las seis primeras fechas, 18 puntos en juego, Perú va a tener que jugar contra Brasil, Argentina, visitar a Chile y visitar la altura de la paz. Que si vemos las eliminatorias anteriores, estos son partidos que Perú normalmente no los gana. A lo mucho los puede empatar, incluso en la mejor época de la selección peruana cuando estaba Gareca. Así que podemos decirlo tranquilamente, Perú tiene uno de los inicios de eliminatorias más difíciles que le pudieron haber tocado. Siempre puede ser peor, se pudo ir a jugar contra Brasil y Argentina de visita, pero recuerden algo, la eliminatoria es de ida y vuelta, así que el próximo año Perú tendrá dos visitas, Argentina y Brasil, muy juntitas. Visitas complicadísimas, pero vamos paso a paso. Ya si entramos en el 2024, nuevamente las eliminatorias comienzan en septiembre, y algunas personas se quejaron porque dijeron, va a pasar mucho tiempo, las selecciones no van a jugar. Y es que parece que hemos olvidado que en 2024 hay Copa América. La Copa América creo que es más grande que se ha hecho hasta ahora, con un montón de equipos y se va a hacer en Estados Unidos. Es normal que en la primera mitad del año no haya fecha de eliminatorias, porque se va a jugar la Copa América. Es por eso que en septiembre reinicia la eliminatoria. ¿Cómo? Con un clásico ya, Perú, Colombia, en Lima, y luego Ecuador-Perú de visita. No sabemos cómo estará Ecuador para el año que viene. Y Perú jugando contra Colombia, de local, normalmente se complican las cosas un montón. Incluso cuando Colombia no está bien. En octubre, Perú recibe a Uruguay, y luego tiene que ir a visitar a Brasil. Aquí es donde entra ya la partecita horrible de las visitas seguidas a Brasil y Argentina. Justo por el mes de octubre Halloween. Una manera muy adecuada de pasar el mes del terror visitando a Brasil. Ya me imagino cómo serían las portadas en caso Perú llegase a perder ese partido. Luego en noviembre, Perú recibe a Chile en Lima, y luego se va a visitar a Argentina. Con lo cual tenemos otro fixture complicadito. Pero ya sabíamos nosotros que Perú y fácil no son dos palabras que vayan juntas de la mano. Además que los rivales, ya los conocemos. No es que nos estén tomando por sorpresa. Pero luego de noviembre, no van a dejar pasar mucho tiempo. El 25 de marzo de 2025, se juega la jornada 13. Ya para entonces, se habrán jugado 12 partidos. Marzo de 2025 quedará marcado como el mes donde Perú tenía que hacer 6 puntos de 6 si quiere seguir adelante. Es que ya hemos visto esta historia antes, y seguramente para cuando estemos en la jornada número 13. No sé si Perú estaría en una buena posición en la tabla, yo espero que sí. Pero se le vienen partidos contra Bolivia de local y Venezuela de visita. Son los típicos partidos que ya por estas alturas de eliminatoria, si Perú los gana, la ilusión se va hasta el cielo. Y si Perú no los gana, ya la clasificación parece casi un sueño. Al menos sí, Perú tiene la, entre comillas, suerte de que en una fecha doble juega contra Bolivia y contra Venezuela. Aunque igual que con los anteriores, no sabemos cómo llegarán estos dos equipos para ese momento. Puede que se conviertan en las sorpresas de Conmebol, o que estén todavía peor que antes, o cómo llegar a Perú. Después, en junio de 2025, Perú va a visitar a Colombia. Ya estamos en las últimas cuatro fechas. Visita a Colombia y luego recibe a Ecuador. Como ven, ya se está dando vuelta toda la tendencia de la primera mitad de eliminatorias. Todo lo que fue visita, ahora es local. Y por último, ya en las últimas dos fechas, igual que como fue en la eliminatoria anterior, Perú va a visitar a Uruguay. Y luego, para cerrar el camino ya sea eliminado, clasificado, o todavía pendiendo de un hilo para intentar llegar al repechaje, Perú cierra jugando contra su clásico ya en el Estadio Nacional Perú-Paraguay. Ahí se termina todo. Para ese entonces, no sabremos qué es lo que habrá pasado con la selección. Si Reynoso seguirá siendo entrenador. Si le habrá ido bien. Le habrá ido mal. Los jugadores habrán respondido. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que este fixture, sí, se está usando el mismo de la eliminatoria anterior, que no era nada fácil para Perú. De hecho, si lo recuerdan, la eliminatoria anterior, Perú comenzó rematadamente mal. La gente quería sacar a Gareca del cargo. Incluso Gareca llegó a coquetear por ahí con la idea de dejar la selección, cuando las cosas no estaban nada bien, porque los jugadores como que ya no la escuchaban como antes. Fue un inicio muy malo, porque hay rivales muy difíciles. Brasil, Argentina, Bolivia en la paz, Chile. Y si bien, al final, todas las selecciones van a terminar jugando contra los mismos equipos, el orden en el que juegas no creo que afecte tanto tus posibilidades de clasificar, pero sí afecta la actitud del equipo. Porque comenzar las eliminatorias, ponte perdiendo contra Argentina, perdiendo contra Brasil, perdiendo en la paz y no ganándole el clásico a Chile, afecta bastante a los jugadores. Les hace sentir mal, no se sienten motivados, se necesita mucho trabajo mental, que trabaje el psicólogo, que ha vuelto el anterior psicólogo de la selección, por cierto, el que estuvo en la época donde Perú clasificó a Rusia, ha regresado a trabajar en la selección. Para mí la prioridad principal es que por muy difícil que sea el fixture que le ha tocado a Perú, tienen que cuidar por sobre todo el ánimo de los jugadores, su nivel de motivación, porque un jugador desmotivado, que siente que el equipo ya se quedó muy abajo en la tabla, ya para qué lo vamos a intentar, un futbolista que tiene esa mentalidad, por muy bueno que sea, al final no va a rendir dentro del campo. Y ese, creo que es uno de los grandes peligros que tiene esta selección. Perú tiene que cuidar eso. Y si hay un jugador que es muy bueno, pero que para estas alturas, su mente no está bien puesta en la selección, y en el camino al mundial, pues habrá que dejarlo fuera y poner a otros. El único punto a favor que yo veo es que, bueno, ahora las eliminatorias serán un poquito más fáciles, no porque los rivales ahora serán sencillos, siguen siendo lo mismo de siempre, a Perú le va a costar igual, sino porque ahora clasifican 7 de 10. Sabemos que hay algunas selecciones que ahora mismo no se encuentran bien. Por ejemplo, Ecuador. Está pasando por un momento malo, acaban de tener un nuevo entrenador que no sabemos cómo va a dirigir. Venezuela viene de un proceso lleno de errores. Peckerman se acaba de ir, han anunciado al Bocha Batista de entrenador. Chile, que parece el eterno cambio de ciclo que todavía no termina. Y Bolivia. Situaciones que conforme las eliminatorias vayan pasando, van a ir cambiando. Equipos que ahora están mal, luego podrían estar bien. Y equipos que ahora están muy bien, como Argentina o Brasil, quién sabe si de aquí a uno o dos años, empiezan a tener problemas. Pero conocer el fixture y el camino a seguir es un muy buen primer paso para preparar un nuevo camino al mundial. ¡Gracias!